Hola, en esta presentación vamos a hablar sobre revertir las entradas del diario, ya que están relacionadas con los ingresos acumulados. Al considerar revertir las entradas del diario, estaba hablando de las entradas del diario que se hicieron después de que se generaron los estados financieros después de que se haya realizado el proceso de ajuste. Recuerde que el proceso de ajuste ocurre después de que todas las transacciones normales del mes hayan sucedido. Luego, al final del mes, tenemos ese proceso de ajuste. Todas las entradas del diario se realizan a partir de la misma fecha que al final del mes para que los estados financieros sean correctos para que se puedan hacer los estados financieros. A partir de ese momento, en este caso, el final del año es 1.231. Que la fecha límite que el punto en el tiempo que hacemos los estados financieros, entonces queremos considerar si queremos usar entradas de diario inversas. Estos se realizarán el día después de que se hayan generado los estados financieros para realizar esos ajustes a algunas de las entradas del diario de ajuste que puede necesitar algún ajuste para que nuestro proceso contable normal funcione. Así que esta vez, vamos a hablar sobre esas entradas inversas relacionadas con los ingresos acumulados y por qué podríamos querer usarlas dentro de nuestro proceso contable. 1.14. Tenemos un ejemplo aquí donde tenemos trabajo hecho que el negocio ha hecho, habríamos hecho trabajo en 1.215 de x1, no facturamos el trabajo hasta 1.15 de x2 en el próximo año. Así que tenga en cuenta que hemos cruzado la fecha de corte, la fecha de los estados financieros entre el momento en que se realizó el trabajo y se generó la factura. Esto puede suceder porque como parte normal del proceso contable, debido a que hicimos el trabajo aquí, tal vez tuvimos que facturar al cliente cuánto tiempo se gastó. Por lo tanto, puede ser natural que no tengamos la factura hasta más tarde. Pero bajo el principio de reconocimiento de ingresos, nos gustaría que este trabajo, necesitamos que este trabajo se registre antes de la fecha de los estados financieros que deben registrarse. A partir de la fecha en que se realizó el trabajo a partir de 1.215. No se registró durante el sistema hasta 115. Por lo tanto, la anotación del diario de ajuste devolvería esto a este punto en el tiempo a la fecha de los estados financieros. Tenga en cuenta que no lo hace completamente correcto. No lo lleva de vuelta a este punto en el tiempo, el punto en el tiempo en el que se obtuvieron los ingresos. ¿Por qué? Porque no necesitamos hacer eso realmente para hacer que los estados financieros sean correctos. Si lo retiramos a la fecha de los estados financieros, entonces estamos en lo correcto a partir de la fecha de los estados financieros. Y ese es el objetivo del proceso de ajuste. Y la razón por la que todas las entradas del diario se harán a partir de 1.231. Así que aquí está esa entrada de diario ajustada, vamos a debitar cuentas por cobrar e ingresos de crédito. Y hace esto nuestras cuentas por cobrar va a subir por la cantidad de esta entrada de diario y los ingresos aumentarán. Se parece a una entrada de diario normal. Es solo una entrada de diario normal que ocurre durante el proceso de contabilidad. Siempre que hacemos escrito, trabajamos en la cuenta de recibir cuentas por cobrar y aumentar los ingresos. La única diferencia aquí es la razón por la que necesitaba este ajuste es que el trabajo se realizó antes de que se enviara la factura. Factura. Y dio la casualidad de que han pasado la fecha límite que la fecha límite aterrizó en el medio. Y, por lo tanto, necesitamos retirar esta transacción registrando los ingresos en el periodo de tiempo que cubrían los estados financieros. Luego, si echamos un vistazo a la fecha de la factura, también notamos que todavía tenemos la misma transacción sucediendo, porque cuando retiramos la transacción en el proceso de ajuste, no eliminamos esta transacción que ocurrió en la fecha de la factura. Por lo tanto, en este momento, también registramos cuentas por cobrar aumentando las cuentas por cobrar, y tuvimos el aumento de ingresos en este momento. Por lo tanto, a partir de 115, la misma entrada de diario se ha ingresado dos veces debido al proceso de ajuste debido a que nuestros estados financieros son correctos, a partir de 1231. Como podemos lidiar con este, podrías pensar bien, deberíamos eliminar esta entrada del diario que ocurre en 115 porque realmente debería haber sucedido aquí en 1215. Y esa sería una suposición razonable. Sin embargo, si normalmente no queremos hacer eso, porque esto es en realidad a pesar de que sucedió en un momento posterior en términos de cuando se ingresó la fecha en el sistema. En realidad, sucedió en un momento anterior en términos de cuando se ingresó la transacción real en el sistema. Así que fue esta transacción ingresada en el sistema con una fecha de 1231, pero en realidad sucedió que se ingresó en el sistema en una fecha posterior. Y normalmente no queremos eliminar la factura. Una razón es porque queremos el rastro de papel y casi nunca eliminamos nada para que tengamos ese registro de auditoría. Otra razón es porque esta entrada de diario aquí es típicamente más de una entrada de diario básica, solo una entrada de diario. Mientras que esto a menudo tiene más detalles en términos de la factura completa, respaldando la entrada del diario que posiblemente da más detalles en términos del libro mayor subsidiario y otras cosas. Por lo tanto, normalmente no queremos eliminar esta entrada, también podríamos tener una entrada de inversión básicamente a partir de esta fecha. O simplemente podemos hacer un proceso de entrada de inversión normal y simplemente ponerlo como una parte normal del sistema como básicamente tenemos con el proceso de ajuste. Entonces, en este momento, aquí está nuestro problema con la entrada del diario de ajuste. Y esta es la tensión que ocurre entre las entradas del diario de ajuste y los procesos contables normales, este tipo de cosas pueden suceder y tenemos que armar un sistema para lidiar con ellas. Y eso sería que la entrada del diario de ajuste creada, esta entrada del diario había sido retirada y registrada a partir de la fecha de 1231. Sin embargo, también se está registrando a partir de la fecha de 115. Ninguno de estos es necesariamente incorrecto, ni el departamento de contabilidad ni el departamento de ajuste hicieron algo necesariamente incorrecto. Ambos hicieron lo que tenían que hacer en términos de su sistema. Pero tenemos que averiguar cómo vamos a ajustar esto. Luego, si tenemos la entrada del diario de inversión, anote la fecha de la entrada del diario de inversión como de 1 a 1 x 1, así que vamos a hacer exactamente lo contrario. Vamos a tomar que vamos a debitar los ingresos, disminuyendo los ingresos y las cuentas de crédito por cobrar. Entonces, lo que sucedió es que lo pusimos en cuentas por cobrar. Aumentamos los ingresos a partir de 1231 y son los estados financieros con eso. Y luego, justo después de eso, el día después de que se generen los estados financieros, vamos a hacer esto, simplemente revertirlo, reducir los ingresos, reducir las cuentas por cobrar al día siguiente. Y ese será un buen sistema porque revertirá lo que hicimos a partir de 1231. Y devolver al punto en el tiempo que los libros que somos casi. El problema con eso, sin embargo, es que el alquiler, pero los ingresos deben parecer graciosos, casi nunca debitaremos una cuenta de ingresos, porque hicimos que las cuentas de ingresos solo subieran en la dirección del crédito. Entonces, a partir del primer día del nuevo año, en este caso, tenemos un débito en los ingresos, lo cual es realmente extraño, eso sería un ingreso negativo. Eso no tiene ningún sentido. Sin embargo, tendrá sentido en el momento de 115 el momento en que se realizó la otra entrada en el diario, porque la entrada del diario estaba cargando las cuentas por cobrar y acreditando los ingresos. Y por lo tanto, esto lo revertirá, vamos a esa entrada del diario se revertirá y retirará el monto de ambos, lo que lo reducirá a cero. Esos dos montos se liquidarán a partir de la fecha de la factura hasta que ocurra esa factura. Va a estar fuera de balance, esa cosa no se verá correcta. Y ese es solo el precio que pagamos, al igual que es el precio que pagamos cuando hacemos el proceso de ajuste de la entrada del diario. Y hacemos el ajuste a partir de 1231. E ignora el hecho de que no es del todo correcto a partir del día anterior a 1231. O el día anterior a que lo hagamos justo después de las fechas de los estados financieros. Esto tendrá problemas entre en este caso el 1 de enero y el 15 de enero. Solo vamos a reconocer que hay un problema allí y notaremos que será correcto a partir de la fecha del 15 de enero. Y eso hará que nuestro departamento de ajuste y el departamento de inversión puedan hacer su trabajo con un sistema simple que podamos implementar para revertir esta entrada del diario para que ambos departamentos no tengan que hacer nada diferente.